Despedida triste, nadie quería soltarse y al abrazarnos Nos dimos cuenta que teníamos que darnos Otra oportunidad o al menos intentarlo Todo se pelearía, por una inmadurez, por una bobería Yo sin tu beso, tú sin la caricia mía Fijí que estamos bien por pura hipocresía, por pura hipocresía Somos dos payasos, jugando al juego pa' terminar con el corazón roto Pa' andar por ahí, después llorando el uno por el otro Que loca, que loco, somos tú y yo Somos dos payasos, jugando al juego pa' terminar con el corazón roto Pa' andar por ahí, después llorando el uno por el otro